Juanita de mi hijo azul, llorando, ya te peleaste otra vez Míralo más como vienes, tú sabes que no está bien Dicen que soy un bastardo, que tú eres una cualquiera No más porque soy el hijo, de una madre soltera No dices tiempo a mi padre, por eso son las peleas Antes de con 15 años, medio adultal se perigo Y aunque no quieres tu padre, son guionías del destino Los perros fueron testigos, cuando pagó su delito Cuántas mujeres iguales son hijos, en el mundo hay como yo Son tomadas a la fuerza, les arrebata el suelo No sean mujeres ganadas, a tu tía Rosa y a mí No más porque nos cobramos, de que quisieras sufrir Y tú eres tan sobrino, que tienes que ser feliz A mí me llamas más tarde A mí me llamas más tarde, y a ustedes mujeres verás Mejor que no tengo madre Contigo sobra y me llamas más tarde, gracias por ser mi mamá Y luego corrió a abrazarlas ¡Salud! 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 Deja por el que hay los señores Una de historias tan triste Una de mujeres tan largas Y en esta historia lo dicen ¡Gracias! 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 Ni la amistad y el amor Y yo quise ser un buen padre Por mis errores perdón Como no tengo vivir Les dejo mi bendición Cuando se murió mi padre No le fuimos a enterrar Porque sembramos a un hombre Que en la vida supo amar Esta banda que es corrido Vive como de su vida Y esa es un... A ver, véngase, arrítmese para acá, mojales Arrítmese Un grito Acá está el primero ¡Sale! ¡No, dale! ¡A ver, quién dijo tratar al gallo! Aquí viene, un guaco ¡A ver, sí! ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Aaah! ¡Qué folla! ¡Qué mohle! ¡Eso! A ver, ¿quién dijo yo? ¡Acá está otro! Por este lado ¡Arrítmese! 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 ¿Por qué me dices que gritan un chingo en la casa? Ya va a estar pisando, oiga, ¿para qué la pisa? A ver, ¿para qué lado, por aquel lado? Pásale, pásale, vámonos Una más, una más Échenme un grito de eso, un mato, eh ¡Vámonos! ¡Ale más para los Michoacanos! ¡Puro Michoacán, la sierra Michoacana! ¡Saludos! ¡Échale, Lolo, Lolo! ¡Y un grito para la gente! ¡Echale, Lolo, Lolo! ¡Puro Michoacán! 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 Y hoy no quieres saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probarte bien Cuéntame un poco tu reino para mí Que ahora es el que vienes Aún ya no te vamos a lanzar, no te vamos a ir a buscar Qué buena suerte Que lo disfrutes Que lo aprovechés No te dirás que te olviden Es imposible Porque es más fácil que te vuelva a tener Aunque te hagan brindar Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu reino para mí Que ahora es el que vienes Que no te vamos a lanzar, no te vamos a ir a buscar Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo aprovechés Que lo disfrutes Que lo disfrutes Que lo disfrutes Que lo disfrutes Porque es más fácil que te vuelva a tener A que te olvides Ahora que sientes muy grande No te pierdas con el tiempo Como en esta vida El orgullo se ha dejado No te pierdas No te pierdas No te pierdas Con las bolsas vacías Y hay dos niños que alcanzan Para los niños de sus Y se hacen una suya Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Vamos iniciando con la música Para bailar, para cantar Subir la puerta con el trombo Con todas las bandas parejitas ¡Vamos a invitarlos A que se pongan a exaltar del baile Y del ambiente Al cante del 2015 Los éxitos, muchachos La grabación de secciones Bonitos para todos ustedes A la gran noche Y básalo, básalo, mija Buenas noches, buenas noches Y el racante, compadre Con las bolsas vacías Seis y me contestó, hay que cosas tan bonitas para caminarle a mi tren para un poco lo siento y de repente la besé y de que arrancarle su peito me contigo abierto, le decía con su boquita besaré como yo quiero me pones también chiquita que ya no te irás dime, dime, dime que te quedarás dime, dime, dime